...en Cali fue entre grado 7 y un poquito más. Entonces, hubo mucha preocupación de la población y por eso es que el colapso en los servicios de telefonía. Sí, están funcionando el servicio telefónico en varios puntos del país. Me cuentan que desde el maule, por ejemplo, al inicio, en los primeros minutos se pudieron publicar y ya después colapsó el sistema. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Cristomal. ¿Quién está en la región del videobio para que les cuente qué es lo que está pasando por allá, Rodrigo? Cuéntanos. Sí, porque el país ya no ha dicho que obviamente la calle está en la región del videobio. Impresionalmente, el gobierno de Concepción se sintió bastante fuerte. Sí, pero no está en la situación de los grupos de telefonía, pero nosotros, precisamente, antes de tener este contacto, en el videobio que estamos haciendo de estas independencias. Fui en este sector donde muchos venieron bastante impactados por esto y por esto. ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.